¿Cuál es la influencia de la educación en el contexto social y político que se muestra en la película La Lengua de las Mariposas? La influencia del contexto social y político interviene recientemente en la educación en el momento que el maestro, don Gregorio, transmite unos valores que descansan sobre los ideales republicanos, la libertad en la educación, dándose en los estudiantes una manera de aprender diferente a las concretas características de lo común y corriente en la España de esa época, creándose un conflicto en la familia que se opone a la reforma resaltando las traiciones y buenas costumbres impulsadas por el dogma de la iglesia católica que determinaban los comportamientos en aquella sociedad.